Las autoridades de Indiana creen que un hombre acusado de matar a una mujer podría ser en realidad un asesino en serie, cuyos primeros crímenes se remontan a mediados de los años 90. Hasta ahora, Darren Dion Ben solo está acusado formalmente del asesinato de Africa Hardy, una muchacha de 19 años cuyo cadáver apareció el fin de semana en un motel de Hanman. Sin embargo, en el curso de la investigación, el sospechoso condujo a la policía los cadáveres de otras seis mujeres en dos casas deshabitadas de la ciudad de Gary y dijo que también las había matado. Ben cooperó y dio descripciones de las víctimas y de las circunstancias en que las había matado. Cuando revisaron su expediente, vieron que había cumplido cinco años de prisión por violar a una mujer hispana en Texas y que al salir de la cárcel en el 2013, se mudó a Indiana y fue registrado como depredador sexual. Y aquí está la alcaldesa de Gary en el estado de Indiana, la señora Karen Freeman Wilson. He led them to three bodies. One of those individuals was identified as Anneth Jones, a person who had been reported missing approximately 10 days ago in the city of Gary. The other two bodies' identities have not been confirmed at this time. Overnight, he led to three additional bodies, two who were in one location, one in another location, and these bodies were, in fact, located in the city of Gary in abandoned buildings. Le digo bienvenido a Héctor Schue, investigador de la Oficina del Defensor Público del Condado de Miami-Dade. Muy buenas noches. Gracias, Pedro, por la invitación. Una cosa es un asesino, otra un asesino en serie. Correcto. Y hay diferencias importantes. Muy distinguidas las diferencias. Para ser considerado un asesino en serie, tiene que ser una persona que haya asesinado tres o más personas en un periodo de 30 días o más. Y este, obviamente, es un asesino en serie. Está por ver, hasta ahora se han encontrado siete víctimas, pero este sujeto fue hallado culpable de un crimen de sexo en el estado de Texas. Ahora hay que averiguar mucho más con las autoridades tejanas. Un asesino en serie en general procede con una minuciosidad, con una cantidad de detalles para escoger víctimas y tiene un patrón de conducta de cómo proceder. Totalmente. Tienden a ser personas muy inteligentes, controladores, obviamente. Vienen de familias casi siempre donde hubo, obviamente, abuso o violencia doméstica. Tienden a ser personas que de niños abusaron de sus pets o sus animales, lo que se considera también o lo que se conoce como mirahuecos. Se van graduando. Luego empiezan a romper casas para buscar ropas menores de mujeres. Luego vienen los abusos sexuales o los crímenes sexuales, las violaciones y, eventualmente, se gradúan como asesinos sexuales. Y lo dice de una manera que... O asesinos en serie. No, claro, pero digo, pero mejor imposible definirlo lo de graduarse porque es como si fueran pasando de grado, como si una escuela del horror... Correcto. ...que termina en el proceso ya de comenzar a matar. Y existen otras características muy importantes. Por ejemplo, después de los 5 años, estos siguen siendo niños que mojan su cama. Esa es una de las características. 60% de ellos siguen mojando su cama hasta la edad de 10, 12, 13 años de edad. Son un sinnúmero de características. Son niños casi siempre que fueron abusados psicológicamente o sexualmente en ambos casos. Así que el único que conozco, fíjate, y una cosa muy interesante, Pedro, la gran mayoría de las personas que sintonizan este programa, que son decenas, constantemente me preguntan... ...¿por qué existen tantos crímenes en los Estados Unidos? Pero mira tú qué dato más curioso. Los tres más importantes asesinos en serie de la historia no eran de los Estados Unidos. ...colombianos e ecuatorianos, y me refiero a Luis Gavito, que era conocido como la bestia, que asesinó a 138 personas, que se sabe, se supone que entre 172 y 400. También Pedro López, colombiano, conocido como el monstruo de los Andes, que asesinó a 110 personas, pero probablemente asesinó a muchos más, hasta 350. Y Daniel Camargo, quien también colombiano, entre 1974 y 1986, asesinó a 72 personas. ¡Qué espanto! Gracias, Héctor. Gracias a usted por la invitación. Muy, pero muy amable. Paréntesis, al regresar, Venezuela está que arde y ahora tiene que ver con alcaldes presos, represalias que se toma contra ellos en la prisión... ...y también la polémica entre el régimen y Naciones Unidas. Vamos a hablar con una alcaldesa que, antes de estas tragedias generadas por el régimen, era esposa de un alcalde. Su esposo está preso y ella ganó la elección.